Pienso que es muy tarde para mí Pienso que es momento de olvidarme ya de ti Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más Él corre bien el tícabelo y abrió ¡Gracias!